El día de hoy nos encontramos con Wilson Barreto, que vamos a desarrollar un conversatorio en Liderazgo para la Convivencia desde la prevención de la violencia social. Pues la verdad me parece algo muy importante porque es darle a conocer a las personas la importancia que hay de lo que está sucediendo en nuestro país, más en ese momento que estamos en un proceso de paz y pues que desafortunadamente se han disforsionado muchos, es el proceso que se ha venido dando, entonces poder demostrar a las personas que sí se puede hacer la paz, que sin importar las ideologías, los partidos, sin importar la raza, lo que sea, no hay diferencias, es saber que sí podemos hacer una paz como colombianos. Politécnico Gran Colombiano